Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.059 millones de euros en el conjunto del primer semestre de 2024, lo que equivale a un incremento del 15,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según ha informado la entidad financiera este miércoles, ante la marcha de los resultados y el entorno económico, ha decidido mejorar sus objetivos para 2024. Ahora espera que los ingresos crezcan a un ritmo de un dígito alto y que la eficiencia se sitúe en el 42%, mientras que antes estimaba menos del 43%. De su lado, el retorno sobre capital tangible será mayor del 16% frente al 16% anterior. La entidad también ha decidido precisar que el coste de riesgo se quedará en el entorno del 1,2% al tiempo que la ratio de capital CT1, en su variante Fully Loaded, será superior al 12%. Solamente en lo que respecta al negocio dentro de España, Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.756 millones de euros en el primer semestre, un 55,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Gracias. 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 Gracias.